En la alma viene la paz, vamos a cantar los foros Aleluya Alábalo, alábalo Él ha sido bueno y fiel con nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo le rodilla, tus solapines, Él verará No importa que las guiones del enemigo Lleguen a sufrir Si al nombre de mi Cristo saliera el hombre, tendrá que huir Ahora danza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por toda tentación Después de esta tormenta, viene la calma, que para tu vida Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Yo no plomo en mal Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Señor, Señor Señor, aquí llegaremos Señor, Señor Señor, eso vamos, dile, dile, dile Señor, aquí llegiremos Y solo tú tienes palabras de libertad Señor, Señor Señor, Señor Señor, aquí llegiremos Calabras, Señor, aquí llegiremos ¡Gracias! 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 El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Eso, vamos, vamos, vamos Consuelo, consuelo, consuelo Consuelo, consuelo, consuelo Consuelo, consuelo, consuelo 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 Consuélame con tu poder. Excelente, libre, 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 libre. Llenos de amor, amor. Ayúdame con tu poder. Gracias, hija. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias es ti, tu santo de Dios. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias es ti, tu santo de Dios. Bendición del Padre. Bendición del Hijo. Bendición es ti, tu santo de Dios. Gracias, padre. Bendición del Hijo. 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 El Espíritu Santo 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!